buenas noches amigos y bienvenidos a un episodio más de taragos para la pandemia esta noche vamos a hacer un cóctel que en realidad no es del repertorio clásico ya me he salido de eso hace algún tiempo pero me llamó mucho la atención me lo encontré por ahí en un libro de recetas es un trago de los ochentas en los ochentas no sé no se caracterizaron por hacer muy buenos cocteles todos eran flash y brillantes de colores y sabían a rayos con mucha azúcar este no este es de un cuate que no recuerdo su nombre pero también es el autor de el espresso martini y este mientras voy a ir poniendo hielo en mi coctelera y pues parece que fue uno de los pocos bartenders en los 80 que que si hacía cócteles interesantes y no hacía cosas para para el cocobongo y así entonces vamos a hacer este bramble que le puso él que no es otra cosa bueno el uso ingredientes muy particulares como un este como un licor de zarzamora que se llama se me olvidó pero bueno nosotros lo vamos a hacer con lo que tenemos que es un licorcito de fresa gin etcétera y le vamos a dar un toquecito pero ya llegaremos a eso nada en mi coctelera pues pongo ya así sin más preámbulo esto no es otra cosa más que un como les decía es un james hour o un si un james hour no es otra cosa al que le vamos a poner una onza y media de jean para que quede suavecito para que no quede muy muy rudo vamos a poner sólo un cuarto de onza de jarabe simple no quiero que me quede muy dulce que además lleva un poco de este licorcito y finalmente como ya sabemos lo que nos hace nuestro limón eureka darnos algo así como tres cuartos de onza de jugo de limón siempre recién exprimido muy bien queda bien bien rico queda súper súper fresco queda la mitad de ahí fuera entonces ya le puse su gin ya verdad ya le puse su jarabito ok y ahora vamos a agitarlo poquito no se necesita agitar mucho voy a agarrar al revés no se necesita agitar 10-15 segundos bien bien agitado y hasta ahí todo está normal no entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un vaso de olfaxón cortito ok y le vamos a poner hielo frappé este hielo frappé o machacado yo lo hice con una bolsa de tela y un martillo pero no le pegué al martillo así hasta sino con el con el canto digamos con la con la cara lateral del martillo para no desmadrar todo entonces se pone unos cachitos no me quedaron tan machacados pero se llena el vaso de hielo frappé vean que rico y sin más vamos a pasar nuestro coctel directo para acá vamos a dejar un pequeño espacio para dos cosas la receta llega hasta aquí con licor de algún de algún como se llama de alguna fruta del vasque frutas del vasque me choca esa expresión y le vamos a poner nada más así para que lo vean le vamos a poner un llegue de licor nada más para que tome ese color increíble y yo le voy a agregar así nada más porque puedo un llegue de vino espumoso blanco casi nada lo vamos a adornar con una rajadita de mi limón primero vamos a dar una pequeña pequeña agitada después su cascadita de limón y luego nada más porque hoy andamos muy coquetos le vamos a poner unas fresas frambuesas salsamoras la receta original va con salsamora pero pues aquí lo vamos a hacer con frambuesas porque era lo que había no encontré salsamoras se me hace que como que no es temporada y entonces ya nos queda nuestro bramble muy bonito muy bien presentado si quieren le pueden poner le pueden machacar una frambuesa antes de antes de agitarlo salud muchachos no no es de muy mala educación no decir salud ajale mmm mmm eso está buenísimo mmm tengo aquí en la nariz las frambuesas que después nos vamos a ir comiendo y el limón mmm el toquecito de espumoso que le vino uff de maravilla y mmm y por supuesto el este como se llama ya lo dije licor de fresa esto que está pasando aquí es buenisísimo está bien rico mmm me tengo que ir si no no seguíamos comentando mmm este trago prepárenselo está muy fresquito para el día mmm vean que coqueto queda y pues muchachos solo me queda decirles que suscríbanse a mi canal de youtube no sean malos hace mucho que no tengo así no suscriptores iba yo muy bien y ahora ya no este no es cierto nada más este síganme y recuerden que el mejor trago es el que traen en la mano salud mmm que rico bye que rico